Pueden ver, pueden apreciar Habemos calculadamente unas 500 personas Aquí sin comunicación y no podemos salir Ya vemos bastante gente del planeta que estamos en zozobra No tenemos respuesta de nadie, ya llamamos a los cuerpos de emergencia Pero nadie contesta, estamos situados en la colonia planeta El agua no baja, si pueden ver el caudal de agua Toda la gente estamos en los techos, la gente que no pudimos salir Necesitamos que por favor de emergencia, de emergencia manden lancha